Hola, bienvenidos a un nuevo video de lugares y experiencias Acabamos de llegar al recinto del pensamiento Vamos por acá en la entrada Acabamos de dejar la moto en el parqueadero Y nos vamos a dirigir Que hay que subir unas escalas Para poder hablar con los guías Y empezar a vivir esta aventura Luego de que nos perdimos un poquito llegando a Manizales Pero no fue nada malo porque conocimos ¿Cómo es que se llama el monumento? Colonizadores Ah, sí, el monumento a los colonizadores Ah, sí, el monumento a los colonizadores Gracias por ver el video. Andamos de superpoderosos, así que bueno les voy a contar aquí en el recinto del pensamiento, hay restaurante, acabamos de llegar de allá, la comida muy deliciosa, precios más o menos de 22 platos más o menos, pero muy rico, muy delicioso, también hay hospedaje para gente que se quiera quedar. Y bueno, ya que almorzamos, tenemos las energías puestas, vamos a empezar el recorrido, vamos a comprar las boletas, sale justo a la una de la tarde, así que nada, vamos a comenzar y a mostrarles todo lo que hay acá en el recinto del pensamiento. Acabamos de comprar las entradas, las entradas son a 17, vamos a comenzar el recorrido, vamos por acá, bordeando el lago. Todo este lago está lleno de peces, está muy bacano, ya estamos iniciando el recorrido, de hecho me quedé. Esto es una mata de coca, estamos mascando un poquito de hojitas de coca, se llama mampia, la utiliza mucho porque da energía, todo, no tiene absolutamente que ver nada con lo de la cocaína, porque esto no está procesado, esto es natural. Bienvenidos al recinto del pensamiento, acá los esperamos para que puedan obtener una experiencia memorable en torno a la naturaleza. Tenemos un recorrido donde se pueden ver los colibríes, las mariposas, los bonsai, que con el caballero en un momento lo vamos a disfrutar. Siempre bienvenidos y un abrazo. Aquí vamos en el sendero, solo paz, solo tranquilidad, naturaleza, aire puro. No, no, está re bacano. Y caminé, es lo mismo que tú y tú vienes desbaratado. Me he oficiado, uy no de verdad, tengo que dejar la moto y caminar más, estoy muy mal físicamente. Bueno acabamos de llegar al mirador de las aves, les voy a mostrar aquí, se ven más que todo colibrís, pero muy bonitos. Los esperira que ya se los voy a mostrar. Música Les voy a contar un par de curiosidades sobre los colibrís, por si no las sabían, porque los colibrís no van sino en América. Desde Estados Unidos, Canadá, hasta casi la Patagonia se ven los colibrís. No se ven sino en el continente americano, así que es muy orgulloso saber que solamente nosotros tenemos el privilegio de ver estas aves y que cualquier otra persona que no esté en América tenga que venir al continente si quiere conocer y ver un colibrí. También les voy a contar de que más o menos sus alas se mueven en unas 200 veces por segundo, así que aletean muy rápido, por eso son tan ágiles y su pulsación también se mueve a gran velocidad. Así que son unas aves muy bonitas, aquí es un sitio re agradable para venir a observarlas. Música 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 Bueno ya salimos de los bonsais y ya vamos para el mariposario. Música 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 ¿Cómo te ha parecido lo que has visto? Súper bonito, todo es súper lindo, hemos aprendido mucho de la naturaleza, otra vez la posibilidad de tener contacto con las mariposas, ha sido algo muy muy lindo, aprender sobre ellas, aprender sobre ellas, aprender sobre ellas. Tener sobre los colibrí, pasar por un espacio de jardín oriental, donde nos explicaron como las técnicas de los bonsais, de toda esta parte que nació en la China y en Japón, pues realmente yo no comparto mucho la idea de los bonsais, pero pues eso es decisión de cada quien. Pero es un espacio muy bonito, muy en contacto con la naturaleza, muy 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 especial y pues obviamente como nos explicaba el guía, el bonsais, lo generan más que todo para los espacios donde no hay... Donde no se pueden tener árboles grandes. Donde no hay naturaleza, lugares pues donde, donde pues es la única forma de contemplar. La verdad, yo qué consejo o qué recomendación le doy, vivan estos momentos de experiencias, de entrar en contacto con la naturaleza, pero no nos creamos dioses para manipular la naturaleza. La naturaleza para mí es perfecta y debe fluir así, como es, en contacto directo con la tierra. Los campesinos quitaron de sus cafetales o cacao tales las orquídeas porque decían que era parásita y no. Las orquídeas son epífitas, quiere decir que la orquídea pega sobre el árbol, lo abraza, pero no se alimenta del árbol, sino del musgo. En el musgo hay un hongo que se llama micorrisas y ese es el alimento directo de la orquídea, entonces por eso no necesita alimentarse del árbol. Cuando se van a reproducir, sacan cápsulas con miles de semillas adentro y cuando las cápsulas se abren, miren qué tal, las semillas empiezan a viajar por todo el bosque. Todo este polvo blanco, pequeño, minúsculo que vemos, son puras semillas. Vamos, estamos en el segundo piso del pabellón, de verdad que es muy bonito. ¿Cómo se ve la obra de ingeniería? ¿Cómo te parece? Súper lindo, súper lindo. Es mostrar que realmente, aunque muchos pensamos que los elementos de hoy en día, el cemento, el ladrillo, superan lo que hacían nuestros antiguos indígenas, es demostrar que realmente nuestra naturaleza es muy inteligente y los materiales que nos aportan son. Fuertes. Muy fuertes. Y resistentes. Como nos contaba el muchacho, esto le sometieron a pruebas con gatos hidráulicos y no pudieron contra algo que es hecho en madera. Entonces es la combinación de lo nuevo con lo antiguo, es encontrar ese equilibrio, es algo muy bonito. ¡Gracias! 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 Acabamos de terminar el recorrido por el recinto del pensamiento, la verdad que es un sitio muy bacano, muy agradable, se lo recomendamos, es un sitio súper chévere. ¿Qué tienes tú para decir, amor? Es espectacular, se lo recomendamos y realmente el costo, no, no es costoso la verdad para todo lo que hay para hacer acá. $17,000 pesos para dos horas de recorrido, de conexión con la naturaleza, no es un precio pues a pagar. Adicional a eso, pues ya los que deseen, aquí hay hotel, el hotel también incluye mucha comodidad, el restaurante es elegantísimo, es súper bonito. La comida muy rica. La comida es deliciosa y está en un precio realmente pues moderado, entonces realmente se los aconsejamos enormemente, vengan, disfrútenselo, gócenselo. Manizales es un lugar hermoso donde hay muchos lugares para ver, como el caso de los colonizadores que conocimos inicialmente y hay muchísimas cosas más para ver, como han visto en el canal, como por ejemplo el Parque de los Yarumos y pues próximamente estaremos también trayendo más videos de acá de Manizales que realmente es un lugar para venir a visitar y conocer. Sí, de verdad que Manizales es muy bonito, es un clima muy agradable, 100% recomendada. Si vienen a Manizales, obviamente, el recinto del pensamiento, súper chévere venir acá. Así que esto fue lo que hicimos nosotros hoy. Cuéntenos también en los comentarios qué hicieron ustedes hoy para salir de la rutina, de la monotonía, para vivir nuevas experiencias. Realmente no se pierdan la oportunidad de conocer, viajar, disfrutar y vivir todas estas experiencias en pareja que realmente enriquecen mucho y son cosas que quedan para recordar y contar. Son momentos bonitos que uno pasa, que no todos los puedes plasmar en videos, en fotos, pero de verdad que siempre son bonitos pensamientos, bonitas experiencias que uno pasa y que uno vive y que hacen que el amor en la relación permanezca, ¿cierto? Así que los invitamos a que se suscriban al canal para que sigan aprendiendo tips, consejos y todo lo que acá compartimos y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!